¿Cómo estás? Bienvenido a Signos. Contame cómo empezaste a palpitar esta alfombra roja de los 25 años de los Gardel. Increíble, la verdad. Antes que nada, un gusto estar frente a ustedes y poder disfrutar de esto. La verdad que fue algo muy inesperado porque ayer estaba en casa y me llamaron y me dijeron mañana, ¿tenés planes? No. Bueno, si lo tenías que cancelarlo porque venimos los Gardel, así que estaba como loco, no lo podía creer. Y nada, la edición 25 también, de 25 años, es muy loco, muy grande, así que nada, muy agradecido, muy contento. Contame un poco cómo sigue este 2023 para vos. Sigue con mucha música, estoy trabajando mucho en lo que es encontrar mi sonido, que puedo diferenciarme del resto de los artistas y poder ofrecerle un buen producto al público, que eso es hoy en día muy importante, yo creo, porque hay tanta cantidad de artistas que no sabés qué escuchar, para donde juntar, así que nada, trabajando en eso, todo el tiempo en el estudio, también afianzando el lazo con otros artistas, buscando colaboraciones, para poder ofrecerle el mejor material para mi público. Bien, redes sociales, plataformas digitales donde la gente te encuentre, te escucha y te vea. Dale, en Instagram me encuentran como jgons.ar, jgons.ar, en Spotify como jgons, y bueno, en YouTube también como jgons, ahí está mi música disponible para que la escuchen. Éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.